Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 10 de enero del 2024 El Dorado, tarde Y el número ganador es 3, 8, 4, 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Música 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 Música